Te miré llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me arreglas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque me inunde de llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me arreglas el dolor ¿Quién, quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar Oh, 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 llorar ¿Quién, quién, 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 à mí? Duario Te entregué mi amor